Buen audio, muy liviosa gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un juego de, bueno, simulador de lo que vendría siendo la vida real, la vida de campo, digamos, ¿no? La vida de campo. En lo que es arar, trillar y todas esas cosas, sembrar, fumigar. Bueno, cuestiones. Nosotros con un amigo estamos jugando a esto. Y bueno, estamos un poquito complicados, digamos, ¿no? Ahora les voy a mostrar unos videos, digamos, unas partes de lo que hicimos, de lo que estuvimos haciendo. Y bueno, básicamente fue cosechar y más que nada arar. Y estamos organizándonos a ver qué hacemos para el próximo año, digamos. No sé, porque estamos, creo que estamos en enero, por ahí, algo así. En diciembre, noviembre, por ahí. Más o menos fue ese el tema. Entonces nos endeudamos hasta la maceta. Y bueno, ahora hay que sacarlo adelante de alguna forma. Así que lo que vamos a hacer en el próximo capítulo va a ser misiones, misiones y misiones. Ahora en este capítulo les voy a mostrar más o menos cómo va el juego, digamos. De qué se trata y más o menos las cosas que hacemos, digamos. Básicamente es marchar con el tractor tirando de alguna máquina. Eso es lo único. Pero bueno, al que le guste la gente de campo le va a gustar este video. Ah, otra cosa también. El video está con el audio de música un poquito alto. Así que perdonen por eso. Ya para el siguiente capítulo lo voy a estar arreglando. Pasa que no corroboré mucho el temita de los audios. Así que se me pasó eso. Perdonen. Pero bueno. Ahora sí, los dejo con el video. ¿Qué es lo que faltaba? Tenemos que terminar de trillar nosotros acá. Para que pase el día. Primero vamos a terminar de trillar. Y luego creo que le vamos a aumentar el tiempo. Creo que vamos a sacar unos 3.000 pesos más. No creo que saquemos mucho. Vamos a bajar que crezca hierro acá nomás, ¿no? Otra cosa vamos a dejar crecer. Y ahora. Estar en velocidad crucero mientras yo he visto cuando mate. Un kilómetro nomás. Tengo que ver ese temita, ¿no? Pero por lo que veo sí hay nuevo contrato. En... bueno. Primero que nada. Se está yendo un poquito. Voy a cambiar un cacho. Vamos a cambiar a este y lo vamos a poner a laburar todavía. Porque por ejemplo, este. Por ejemplo, ¿no? Entonces si... Vengo así, ¿no? Esto no puedo prender, ¿no? No, no. Dice girar sin querer. Se lo bajo. Y... Hay que prenderlo, ¿no? No. Miren, ¿ver? Yo simplemente acá... Voy apretando para adelante, ¿no? Ah, parece que hay un par de piedras, ¿no? Voy apretando para adelante nomás. O sea, el techo incluso. Puedo poner con velocidad crucero. Y que vaya solito, ¿no? Entonces yo voy charlando, hablando... Y qué sé yo. Lidiando, ¿no? Y cuando yo decido cambiar... A mi cosecha hora, por ejemplo. Voy a... A dejar al otro quieto, pero bueno. El tema es que no vamos a estar pagándole al... Al empleado este, porque nos afana. La verdad es que nos está afanando con el tema de... De tanto pagarle, tanto pagarle. No quiero perder tanto. Entonces yo voy. Y a lo último le doy que... Le doy que lo acomode él, digamos. Ahí ya... Ya después sigo yo. No sé cuánto debe ir ahora. Cae menos fuerza, tiene lo que está tan roto, bro. Sí, puede ser, ¿eh? Sí, va a Dova. ¿A Dova, en serio? Sí, boludo. Sí, boludo. Mierda que está roto. Igual hay que cambiarlo, eso ya va. Hay que jubilar. Hay que arreglarlo, mamá. Para llevar la tola sirve bien. ¿Eh? Para llevar la tola sirve bien. No, eso es cierto. De verdad, no hay que venderlo... Jubilarlo para... Tenerlo para la tola, más que nada. Falta poquito, igual debe faltar un 15%. 13. Bien. Ahí estoy, güey. Creo que debería ir así. A ver, se abajate si querría que me fijo. Eh, ajá, ahí. Debería ir así para mí, porque vos... Vas pisando el... Vas pisando el campo completamente y no modificás esto, eso es a lo que voy. En la vida real, ¿no? Con el trator no modificás esto, para mí. Capaz que sí. Para mí es así. Porque la ruedita del arado no es tan pesada, para modificar. Bueno, refueres, en la altura mía. Sí, anda, anda. ¿Cuánto anda? 12. 12 va, 12. Eh, la verdad, eso te decía, de... Por más que cosa, si sembramos algo eficiente... ¿Y esos trabajadores? No, yo creo que sí, querés. Dejamos algo eficiente, eficiente... No sé lo que sería colza o algo de eso. Vamos a... A ganar algo, te digo. Yo gané nueve con las abas. Pero para mí con el trigo, eso que abarca más, creo que vamos a ganar un poquito. Sí, yo creo que sí, ¿no? Claro. Yo creo que cerca de 20. No sé si tanto. Y... Tanto o no sé si poco. No sé, la verdad... Yo no sabría decirte, porque no sé las libras que... Lo haremos. Claro. ¿Qué vamos a gastar? ¿Estamos en semillas también? Sí. Y ganamos. Pero obviamente eso... A más, mientras más campo tengamos, mejor será. Sí, sí, seguro. Es como todo, digamos. A mayor productividad, mayor. Porque como tarda tanto en cultivarse... Igual estaba bien, ¿no? Es que hay que fertilizarlo, no hay todas esas cosas para que sea bien. ¿Fertilizarlo? ¿Ponerlo en ruicida? No es tanto, el ruicida no es tanto, pero el fertilizado sí. A ver, avena. ¿Qué qué era? Colsa. Colsa, a ver. Ah, la avena, la avena, en marzo, abril se puede sembrar. Y ya para Julia, vos tú estás para trillar. ¿Patrillar? Pero, tengo que ver los precios, a ver. Ah, está bien. 600, 700, más o menos como esto. Para el poco tiempo que es, creo que va a ser lo mejor. ¿Pues son dos meses, no más? Ah, sí, hacemos eso, más rápido. Son tres meses, no más. Oh, ya pegaste una banda de pita, hijo de puta, ¿no? Bien, bien, lo ves después. ¿Cuál es? Voy a mirar. Esta es, ¿no? La primera, sí, la roja, la cool, esa. La más grande, encima. Sí, para mí la compramos de una. ¿Y esta qué es? Voy a arreglar al tractor mientras, ¿sabes? ¿Eh? Voy a arreglar al tractor mientras. Dale, pero para, ¿será que lo voy a tirar? Lo puedo hacer. Si querés lo hago más grande, Toto. Cosa que tire más fuerza. ¿Más grande? Sí, se puede hacer más grande. Bueno, para, fijate si tira esto, para ver. Mirá, 380 caballos para que tire. Sí, pero para, por eso. Por eso, porque esto es de 200 caballos, bueno. A ver, tengo el trueno. ¿Qué vamos a poner, entonces? ¿Qué vamos a sembrar? Avena. Nos pido más plantas. Avena vamos a sembrar. Ajá. Uy, pero pediste una banda, amor. Yo no te dije que podía ver. Tengo que comprar la semilla, pa. ¿Y para, para utilizátene, eh? Eh, había algo. Vamos a ver, después vemos si compramos. Pedimos. ¿Cómo puede ser que te hemos tan fundido? Bueno, esto es administralo. No. Nada, pero va a ver que va a dar fruto, Toto. O a ver. Viste, ahora lo mejoro. A fondo. Dale. Con doble rueda todo. No sé si doble rueda se ven eso. Eh, doble rueda. Porque después... Eh, ¿cómo haces para... Eh, ahora? ¿Qué? ¿Cómo haces para acoso? Porque viste que hay que pisar y si tenés rueda fina, mejor. No sé si nada, doble rueda. Eh, a la hierba sí, digo, por eso. Ya la compré, ¿verdad? Ahora. Bueno, no importa. No. No veo vehículo. Dice mentira. Sí, es el mismo. No. Eh. 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 Si preparás yo también. ahora sí papi escucha como a rofeo en esta bestia tiraba eso bueno por fin tenemos algo vende todo lo tracto a la mierda compra todos estos grandes un cuatruple y yo a este chiquito así me engancha la pala y se buscó el pala y esto que tal lo llevas bien no no sé no lo probaste no pero marcha traba como a 10 y pico si pero bajale las cosas y no lo llevas bien por eso te digo marcha trae y va a 10 y pico bueno y adelante esto debe volar pasa que necesito cargarle la ya voy ya voy pasa si o si y bueno después segui vos yo voy a terminar esto porque quiero recuperar plata si bueno la pobreza es bárbaro estamos en dolor de la cajeta man 400.000 de final cuantos faltas yo te elegí una de pero no me basta 400.000 de hubo pero tenemos cosas que la pala donde estaba? estaba ya en el coso no? en la tienda gente bárbaro que se me van a mierda ya que le haber traido la pesa ya que le haber traido la pesa ya que le haber traido la pesa como no tiene la pesa se levanta y no dobla eso complica la cosa esta lejo che esta bien lejo loco pero bueno tenemos tenemos trator arreglado trator fortificado tenemos sembradora nueva gente tenemos la estacion de arreglo vamos aca bueno tenemos un par de vulgueces mas nuevas compramos al pedos algunos tenemos un disco tambien que nos va a servir para hacer misiones gente eso todo sirve y todo sirve asi que en el proximo año lo vamos a bueno bueno ya estamos en este año no? vamos a aprovechar todo esto espero les haya gustado a ver si sigue intacto por los dos no les haya gustado gente demasiado hicimos terminamos la cosecha terminamos un par de arados creo que dos arados la cosecha dos arados entregamos la cosecha y bueno compramos un par de maquinaria mejoramos nuestro tractor ehh que mas bueno ahora estamos arando el campo inmenso de la vieja loca el campo de la vieja loca esa que no queria entender que el arado es el arado y el disco es el disco basicamente eso que una cosa es para algo y la otra es para el otro una labra y la otra ara y bueno hay que entender esas cosas bueno que ya lo vamos sabiendo y ya tenemos eh nuevas cosas para para ir haciendo misiones luego no? estamos endeudados hasta la maceta pero lo vamos a sacar a flote loco lo vamos a sacar a flote ahora vamos a empezar a ganar plata ahora con esto vamos a ganar 30 ehh después vamos a ganar 8 que teníamos ya entonces ahí ya vamos a poder devolver un poco de ultima obtenerlo y ver que onda que hacemos tenemos 40 mas o menos después después un par de arados mas un par de sembradas porque recuerden que ya estamos para sembrar y tenemos la sembradora buena y tenemos el tractor bueno osea vamos a sembrar a lo loco eso si vamos a ponernos a sembrar en marzo y pero marzo abril me acuerdo los cosas en marzo y abril vamos a sembrar a lo loco eso nos va a dar mucha plata así que ahí vamos a estar a full bueno que tenemos una buena sembradora y un buen tratón, eso es lo bueno así que tras uno está eso, después ponemos un par de trabajadores a agarrar la tierra o algo de eso gente, no lo haya gustado un saludo y nos vemos, además le díganme lo que le debo estar pagando a Pequecito porque bueno por ahora está 200, 250 a la hora así que vamos a ver que le vamos a ir pagando al empleado para estar en eso para ver lo que él gasta, lo que él puede gastar y esas cosas pero le vamos pagando y le decimos bueno vos tenés tanto para gastar, que querés y así básicamente esa ley de buena gente pero les gustó, salud y nos vemos